Sí, ella estaba grabando, por si acaso. Ok, ahora sí, te voy a poner Stephanie para que Stephanie nos pueda entonces compartir la pantalla mientras yo le explico rapidito. En el website de HEDS pueden entonces encontrar nuestra página de los webinars y ahí, si vas hasta el final, Stephanie. Para que ellos vean dónde, ahí van a encontrar los registros. Obviamente el de hoy ya no va a estar, el próximo es el de Student Leadership Showcase en inglés y si sigues bajando, van a ver al final que van a encontrar todos los webinars que hemos dado en el pasado con sus respectivos enlaces. Ahí van a ver y los Previous Webinar Recordings, ahí simplemente le dan clic y acceden. También les quiero compartir que pronto van a estar recibiendo por email, si puedes cambiar al flyer, los flyers que tuvimos que rediseñar de nuestras bases de datos, ya que estas bases de datos no solamente cambió el nombre, sino también cambió todo lo que, verdad, se añadieron nuevas funcionalidades y lo que antes conocíamos como el Testing and Education Reference Center, ahora se llama Peterson Test Spread y ahí van a tener, ahí van a tener qué es lo que pueden encontrar nuevo, van a seguir teniendo las prácticas de exámenes como el LSAT, ENCLES, ENCAD, van a tener el centro también de planificación, la búsqueda de instituciones y becas, tanto subgraduado y graduado, y van a tener orientación de carreras y también otros exámenes que se añadieron para certificaciones y licencias, y en la segunda página de ese flyer, si puedes mostrar rapidito, van a tener los pasos de cómo entrar, cómo entrar a través de nuestra, de nuestra, ¿cómo se dice?, de nuestro website, en el Estudio en Placita, hacer clic en la página del Peterson Tread y poner el código cuando hacen clic en el nombre de su institución. Recuerden que si no tienen la clave, pueden escribir en el chat que no tienen la clave, pongan el nombre de su institución para que ya tanto Yeliza o Karen o Stephanie puedan entonces darle la clave. También muestra Stephanie, si eres tan amable, la otra base de datos, que es lo que se llamaba antes el Career Transition, ahora se llama Peterson Career Prep, y aquí sí que se añadieron muchas nuevas funcionalidades, como unos templates más sofisticados para crear resumés, ejemplos, ahora tan pronto lo haces, lo puedes convertir en PDF, subirlo a las redes, también tiene un sistema para que veas quienes han visto tu resumen, las redes que lo subas, como LinkedIn, por ejemplo, o Indito, otras, otras. También tiene un nuevo assessment para ayudarte a escoger la carrera que mejor se alinea, la carrera y el trabajo, enfocado en lo que es tu, ¿verdad?, tus valores, sobre tus preferencias, y tiene un área nueva de Advice con un sinnúmero bien grande de tutoriales. Igual, en la segunda página vas a ver cómo entrar y es la misma clave. La misma clave que usas para el Peterson Test Prep es la misma para el Career Prep. Lo único que tienes es que escoger cuál de las dos bases de datos quieres ver. Gracias, puedes ya darle sub-share, los que no tengan la clave o no vean el nombre de su institución en la lista, es porque su institución no tiene una membresía activa con HEDS, pero no importa, nos envían email a info.heds.org, que con mucho gusto le podemos dar acceso a una cuenta genérica para que puedan también beneficiarse de esto. Ahora sí, nos plaza presentar a nuestro invitado, el doctor Alfredo Curí. No quiero quitarle más tiempo, pero antes quiero compartirle un muy breve resumen de su gran trayectoria profesional. El doctor Alfredo Lebrón Curí posee un doctorado en Desarrollo Organizacional y Gerencial con Especialidad en Recursos Humanos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, así como una maestría en Mercadeo de la Universidad Metropolitana y un bachillerato en Administración de Empresa con concentración en Mercadeo de la Universidad de Puerto Rico. Su trayectoria incluye 13 años de experiencia en la educación superior en posiciones de facultad, liderazgo y dirección académica y posiciones gerenciales. Posee también experiencia en la industria bancaria que incluye el desarrollo y coordinación de proyectos a nivel organizacional y administración de relaciones de banca comercial. Durante los pasados años se ha distinguido en temas de emprendimiento, que es el que vamos a estar tocando hoy, desarrollando investigaciones y realizando conferencias y proyectos comunitarios enfocados en dicho tema. También ha sido reconocido por sus aportaciones en el desarrollo de líderes emprendedores en organizaciones estudiantines en las que ha servido de mentor y actualmente catedrática auxiliar de la División de Negocios, Turismo y Emprendimiento de la Universidad Ana de Méndez y ocupa la posición de director del programa subgraduado de la División de Negocios en el recinto de CUPAY. Así que sin más preámbulos, doctor Alfredo Lebró, por favor, el flor es suyo. Y al final queremos dejar unos 5 o 10 minutitos, le voy a dar el cue cuando nos estemos acercando a la hora para que, por favor, podamos abrir a preguntas y respuestas. Por favor, todo el mundo, su micrófono es mute para no interceder. Galaxy creo que tienes tu micrófono abierto. Gracias. Adelante Alfredo. Hola, buenos días. ¿Me pueden escuchar, compañero? Sí, perfecto y claro. Qué fenomenal. Déjenme subir aquí los recursos visuales, se pueden ver, ¿verdad? Correcto. Correcto. Bueno, pues primero que nada, muy buenos días y muchas gracias a Yuvelkis y a la doctora Karen por la invitación que me han hecho a participar en esta actividad. No es la primera vez que andamos por acá colaborando con GEDS. Yo creo que es la tercera vez que me ha tocado colaborar con ustedes. En una ocasión lo pude hacer en carácter personal y otra vez llevé uno de los grupos de emprendedores que me ha tocado mentorear. Y siempre pienso que es una oportunidad bonita realmente la que me brindan de poder llevar un mensaje a los jóvenes principalmente y creo que es fenomenal lo que GEDS hace por los estudiantes y ser parte de esta iniciativa pues de verdad que me llena mucho y me lo tomo con muchísimo entusiasmo. Así que sepan que les agradezco y desde lo más profundo, gracias por contar contigo. Bueno, vamos a hoy jóvenes, vamos a estar tipo conversatorio, ¿verdad? Sobre el tema de emprendimiento que es un tema que está muy de moda, está muy sonado, pero que también a ratos nos causa ciertas dudas, ciertas confusiones de si realmente podemos llegar a ser emprendedores. Y pues la respuesta es como dice el título de mi presentación, claro que sí. De hecho, ustedes van a ver que a lo largo de la presentación van a descubrir porque esta charla que les ofrezco es más bien una de descubrimiento en la que se puede pasar, que se den cuenta que realmente ya son emprendedores, solamente falta que se lo crean, ¿ok? Voy a compartir unas experiencias y unas vivencias que hemos tenido con otros jóvenes a los que hemos podido llevar a hacer grandes cosas y durante ese recorrido he hecho mis anotaciones y quiero traerles lo que nos dio éxito y lo que nos ayudó a convertir a jóvenes como ustedes en emprendedores. De hecho, hoy hay algunos de ellos por ahí conectados que los vi y me parece fenomenal. Ellos han escuchado este tipo de mensaje muchas veces y me da gusto verles. Así que les mando un saludito también especial y saben que todo esto que hoy voy a presentar pues de cierta manera son parte porque me han ayudado a validar de que realmente cualquier persona que se lo proponga puede emprender. Está bien, así que pues vamos a comenzar. Si tienen un chat activo, si tienen dudas, pues según Yuvelkin me dijo las vamos a manejar, tengo entendido, cuando la presentación se acabe y nada, vamos a tomarlo... Como guste, te dejamos saber si hay alguna duda en el momento por si la quieres contestar ahí o al final como guste. Fenomenal, vamos a tomarlo con ligereza y livianez porque realmente lo que les traigo es un mensaje bonito y que debe motivarles a hacer un cambio en su vida y a redirigir su vida porque el emprender trata sobre eso, sobre poder redirigirnos hacia los objetivos y hacia las metas que nos podemos trazar. Siempre que inicio o que iniciamos, ¿verdad? Tema sobre emprendimiento, me gusta esta foto principalmente, ¿verdad? En esta foto les pregunto a los jóvenes cuando... Estoy presencial, ¿verdad? Está el más abierto. ¿Qué ven en esta foto? Y me dicen, no, pues mira, veo gente que ha hecho dinero, veo grandes compañías, miren, tenemos a Apple, a Google, a Amazon, a Disney. Y sí, sí, está muy bien esa parte y tienen mucha razón. Ahí hay grandes compañías, hay de las principales compañías en el mundo, fenomenal. Pero yo veo un poquito más que eso, un poquito más que meramente compañías exitosas. Yo detrás de eso lo que veo es gente como ustedes y como yo, de carne y hueso, que sencillamente se atrevieron, que persiguieron un sueño y que lo lograron, ¿ok? Que después hacen grandes compañías, sí, sí, hacen grandes compañías, pero como dice esta imagen, nadie nace siendo grande. Todo surge de una idea, todo surge de una motivación y sobre todo todo surge de una pasión que tenían esas personas como, vamos a hablar de Mark Zuckerberg, de Bezos, tanta gente que ha hecho grandes cosas que nos han cambiado el mundo. Y la realidad es que uno suele verlos en las posiciones y en el lugar que están en nuestro mundo y los vemos acá arriba, pero realmente son flesh and bones como ustedes y como yo. La única diferencia es que en un momento dado se atrevieron, en un momento dado tuvieron un sueño y decidieron perseguirlo. En un momento dado quisieron emprender, ¿ok? Y por ahí empieza todo, por el deseo de emprender, de lograr grandes cosas. Miren dónde comienzan estas personas, en casas, en cuartos, y de repente logran cambiar el mundo. Y al final yo estoy convencido de que a nuestra manera y a lo que le toca a cada uno tenemos un potencial enorme para cambiar las cosas, un potencial enorme para cambiar el mundo. ¿Cuál es el camino? Pues el camino para poder cambiar cosas y hacer un mundo mejor es el camino de emprender. Y hoy vamos a ver algo bien interesante porque el término de emprender ha sido de cierta manera que se han secuestrado, por así llamarlo, por la terminología del mundo de los negocios y de la administración de empresas, pero nada que ver. Uno puede emprender en todo en la vida. Tú puedes emprender contigo mismo como persona, puedes emprender en tus comunidades, puedes emprender en tus proyectos en la escuela, puedes emprender en tu trabajo. No va necesariamente el término de ser un emprendedor, el concepto de ser un emprendedor, aunque lo hemos secuestrado y me incluyo en el emos porque yo, ¿verdad? Vengo del área de administración de empresas, pero es tan amplio y tan maravilloso y la oportunidad que te brinda el hacer una vida como emprendedor, de verdad es un cambio, es un cambio total. Y yo lo he experimentado con los jóvenes que les platicaba hace un rato y el potencial que tienen para hacer cosas, jóvenes como ustedes en edad universitaria, el potencial que tienen para cambiarle la vida a las personas a través de la transformación de ellos mismos, es fenomenal. El elemento en común con esos jóvenes es que se decidieron a emprender, tuvieron un sueño y lo persiguieron. Mi rol ni siquiera fue, no fue otro que darles herramientas y ponerlos en camino para que logren emprender. Así que nunca piensen que eso de ser un gran emprendedor, que está lejos y que es para personas privilegiadas. Y de hecho, si fuera para personas privilegiadas, pues fenomenal, porque eres una persona privilegiada. O sea, yo considero que todo el mundo es privilegiado y aquella persona que hoy por hoy no se siente un emprendedor, quizás es porque o no tiene claro cuál es la definición o no ha encontrado el lugar y el momento idóneo para emprender. Pero están súper a tiempo. Curiosamente, cuando yo era chamaco, no se hablaba de esto de que tienes que ser un emprendedor. No, no. Yo me eduqué con otro tipo de principios. Yo me eduqué en un mundo donde había que responder a unas exigencias que tenían los mercados, que tenían unas exigencias que tenía el trabajo. Pero hoy ustedes tienen una oportunidad en sus manos gigantesca. Y es el hecho de que ya se habla de que pueden cambiar cosas, de que pueden emprender. Y eso parece poco, pero han movido una cantidad de barreras, una cantidad de muros en el crecimiento de las personas que vale la pena destacar. Por eso es que es tan importante en las organizaciones esto de que seas un emprendedor. Así que, por ahí, como a razón de introducción, pues, quería traerles eso, ¿verdad? Muy bien. Sí, Alfredo, una pregunta. ¿Eas fotos fueron donde ellos comenzaron su negocio? Algunos sí, son sus casas y donde ellos comenzaron su negocio. Sí, muchos de estos emprendedores comenzaron, de hecho, en el caso, que aquí no está por aquí, en el caso de Microsoft, fue en un cuartito. Ni siquiera es en una casa, es en un cuartito. Pero la casa puede ser pequeña, lo que no puede ser pequeño es el sueño, y lo que no puede ser pequeño es las ganas de lograrlo, ¿ok? Y nadie te dice a ti de qué tamaño tienen que ser tus sueños. Entonces, son casas como la tuya, como la mía, quizás. Dios, hay unas un poquito más grandes que la mía, ¿verdad? Pero son casas. Y a lo que voy es que es gente de carne y hueso, como tú. Lo único es que se atrevieron, ¿ok? Y muchas veces el problema de por qué no estamos siendo tan exitosos como queremos ser es simplemente porque no nos hemos atrevido y porque la gente nos dice no puedes y le creemos más en algún momento dado. A la gente que dice, mira, no, no hagas eso, no te tires, o lo que sea. Que a la gente que está diciéndote, mira, sí, lo puedes hacer y tal. Pero sí son gente de carne y hueso como nosotros. Lo único, ¿verdad? La única diferencia es la posición que ocupan, y quizás la cuenta de banco, pero es la misma. Son gente. Bueno, muy bien. ¿Qué es eso de emprender, verdad? Porque hay, miren, y pueden buscar, y hay una cantidad innombrable de definiciones de lo que es emprender y de lo que, ah. A mí me gusta esta y la comparto con ustedes. Es como un Frankenstein de diferentes definiciones que yo he explorado y saco elementos que me parecen interesantes. Es un comportamiento de pensamiento estratégico y toma de riesgos que se traduce en la creación de nuevas oportunidades para personas y organizaciones. Parece una definición sencilla, pero si la desmenuzamos es muy profunda porque, fíjate, comienza por un comportamiento de pensamiento estratégico. O sea, comienza interno, en el pensamiento, ¿ok? Tiene que haber una mentalidad, por ahí comienza todo. Y estratégico. Los emprendedores tienen que ser estrategas. ¿Qué es la estrategia? Pues la estrategia no es otra cosa. Que las acciones que vamos a realizar para lograr nuestro objetivo y nuestra meta, ¿está bien? Y fíjense qué interesante el segundo enunciado que dice que es de pensamiento estratégico y de toma de riesgos, ¿ok? Los emprendedores son personas arriesgadas. Y arriesgar no quiere decir que lo voy a tirar todo y tal. No, no, no. Eso es ser temerario, que es lo mismo. El tema de riesgo, de lo que se trata, es de que hay que atreverse hacer cosas bajo escenarios de incertidumbre, en las que no sabemos cuál va a ser el resultado. Porque si todo el emprendedor tuviera claro cuál va a ser el resultado, sería muy fácil este tema, sería muy fácil el tema del éxito. Pero el riesgo, en lo que se traduce, es en poder tomar decisiones en áreas grises, en áreas que tanto nos puede salir como no nos puede salir. Y claro, acá hay una... No sé, ya los niños ya no juegan con trompo, pero cuando yo era chamaco se jugaba con un trompo, ¿verdad? Hay gente que ya... Por ejemplo, yo creo que mis niños ni siquiera saben qué es un trompo, pero bueno, era una juguete que lo enrollabas en un hilo y lo tirabas y bailabas, daba vueltas. ¿Qué pasa? Cada vez que tú tirabas el trompo, tenías que recoger y volver a enrollarlo, para volver a tirarlo. Había veces que caía mal y no rodaba. El emprender es así, es como... ¿Pero qué tú haces? Tú no lo dejabas tirado y no quiero jugar más. Tú ibas y lo recogías y lo volvías a tirar hasta que te salió. O sea, había un riesgo cada vez que tú hacías una tirada de que el trompo bailaba. Además, había peores riesgos porque salía mal y le rompías algo a tu mamá, rompías una ventaja y te iba mal. Pero ahí estaba, te querías divertir, y querías seguir tu ilusión de ver ese trompo girando. Y así es la vida del emprendedor. Tienes que recoger el sueño, volver a enrollarlo y volver a tirarlo, ¿ok? Bien, se habla también de que se traduce en creación de nuevas oportunidades para las personas y las organizaciones. Fíjate que es interesante. Aquí en ningún momento te está hablando de que EmprenderSed se trata de crear un negocio, de vender algo. No, 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 no. Sí, tú puedes emprender en el mundo de los negocios. Pero como les platicaba ahorita, fue un término que secuestramos. Pero hay que liberarlo, ¿ok? Por el bien de todos hay que liberarlo. Y parte de lo que les quiero traer es eso, liberar ese concepto. Creación de nuevas oportunidades. Y está en Vol y en Italic. Es porque lo quiero resaltar. Porque realmente los emprendedores son perseguidores de oportunidades. No hay principio para emprender que no sea el perseguir una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? De lograr un objetivo, de cambiar las cosas, de ser mejor en algo, de ayudar a la humanidad, de cumplir un sueño. Pero oportunidades en general. ¿Dónde? Tú como persona, en tus relaciones con otras personas, en las organizaciones, en tu trabajo, en tu comunidad, en tu vida, ¿ok? En todo momento que tú estés identificando oportunidades del entorno, estás comenzando a ser emprendedor. Y les pregunto, ¿verdad? O les traigo para la reflexión. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en una situación que vemos una oportunidad tan sencillo como nuestras familias? Alguien cumple años y vemos la oportunidad de celebrarle en grande, de decirle cuánto lo apreciamos, le hacemos una fiesta sorpresa e invitamos a todos tus amigos. Mirá, dentro de lo que es el marco familiar, estás emprendiendo. Porque bien pudiera pasar un día de un cumpleaños de un familiar querido y no pasa nada, pero tú decides, ves la oportunidad de hacerle sentir a esa persona que lo aprecias, que es querido. Ves esa oportunidad y haces algo diferente, ¿ok? Miren hasta dónde lo sublime que podemos llevar, el concepto de emprender, que lo podemos llevar a nuestra vida diaria. ¿Está bien? Cada vez que te paras de frente y ves que hay algo que pudiera ser mejor o que pudiera funcionar de otra manera, eso es emprender. Claro, hay veces y hay escenarios donde no todo lo podemos cambiar. Pero el emprender también trata de idear cosas, de pensar cosas y hay cambios que se van dando poco a poco. Conforme entren en el mundo del trabajo, se van a ir dando cuenta que sí, que efectivamente vas a llegar con mucha ilusión y a veces chocas con paredes, pero eso no te debe desanimar porque los cambios se hacen poco a poco, ¿ok? Y gotita a gotita. Miren qué interesante, el espíritu emprendedor es una fuerza interior que nos impulsa a realizar aquellos retos que imaginamos posibles de lograr. O sea, es un espíritu, una fuerza interior que lo que tenemos en nuestra cabeza, que nuestros sueños, que nuestras ilusiones, nos hace movernos a eso, ¿ok? Piensen, reflexionen, ¿cuántas veces en su vida no han dicho yo quiero hacer esto, yo quiero lograr esto? Y de repente se mueven a hacerlo, están emprendiendo de cierta manera. O sea, quítense hoy, hoy yo espero que salgamos de este conversatorio con la idea de que emprender va mucho más allá de armar un negocio. Emprender es un estilo de vida. Emprender es buscar ser mejor cada día, es buscar hacer las cosas mejor cada día. Y eso es algo que todos los días podemos experimentar. Miren esto que nos dice Mark Zuckerberg, creador de Facebook. Yo creo que es uno de los emprendedores de los últimos tiempos que más nos ha impactado, ¿verdad? Cambió el mundo de que se hacen las cosas, cambió la manera que nos conectamos a través de la maquinita, etc. Miren qué frase tan profunda. O sea, el mayor riesgo es no correr ningún riesgo. En un mundo que cambia muy rápidamente, la única estrategia que tiene garantizado el fracaso es no arriesgar. En el barrio dicen que el que no arriesga no gana, ¿verdad que sí? Mira, te lo está diciendo una persona que cambió el mundo, porque realmente las redes sociales han cambiado el mundo. Y eso, bueno, yo viví en un mundo sin redes sociales y les puedo decir que la transformación fue impresionante. Está bien, y hoy por hoy muchas de las personas que se han enterado de esta actividad se han enterado por redes sociales. Cambia el mundo en cómo nos comunicamos. Y una persona que logró ese cambio, miren el mensaje que nos trae. Nos trae el mensaje que hay que arriesgar. O sea, que lo más riesgoso es no arriesgar. Y lo podemos traducir, la palabra arriesgar puede ser fuerte, ¿verdad? Pero lo podemos descafeinar un poquito diciendo el riesgo mayor es no atreverse, ¿ok? Y te tienes que atrever, tienes que ser... Esos sueños no se pueden quedar aquí en tu cabeza. Mínimo tienes que intentarlo, ¿ok? Él soñó una vez en hacer algo y ahí está. Una de las personas más ricas del mundo que está bien, que bueno por él. Pero más que eso, el impacto que ha tenido su idea, que surgió en un... Ni siquiera fue en una casa como las que estábamos viendo ahorita. Eso surgió en un dorm de una universidad, ¿ok? Su idea. Y mira qué interesante la historia de Zuckerberg. Que sus compañeros, sus colegas, hubo muchos que no le creyeron. Que decían, ah, eso no va para ningún lado. Miren dónde estamos. Él se atrevió, tomó el riesgo. Y ha sido una persona que constantemente arriesga. No todo le ha salido, como a todo emprendedor. Y ahorita vamos a hablar un poco sobre eso. Pero bueno, quiero mantenerme en ese pitch de que hay que arriesgar. Y si la palabra riesgo les choca un poco, porque a mí me chocaba al principio. Pues podemos traducirlo en que hay que atreverse. Y sí, hay que atreverse. Para ser exitoso, lamentablemente hay que atreverse. No, nadie te va a levantar. Le va a decir, toma, ya eres exitoso, ¿no? Te tienes que atrever a levantar la mano en el trabajo. Para decir, oiga jefe, yo creo que esto se puede hacer de esta manera. O sea, hay que atreverse a hacer cosas distintas. Hay que atreverse a hacer. Hay que tomar riesgo. ¿Ven? Parece bien todo eso. Ahora, ¿qué es un emprendedor? Veamos qué es emprender y la parte acá de la definición. Qué bonito. Ahora, ¿qué es un emprendedor? Un emprendedor son individuos arriesgados que toman acciones para perseguir esas oportunidades y que otros no reconocen, inclusive a veces las reconocen como problema y organizan recursos necesarios para capitalizarlas. Fíjate, de la definición de lo que es emprender a cómo nos convertimos en emprendedores, la distancia es así. Es tomar acciones, ¿ok? Tienes la oportunidad. Ya lo identificaste. ¿Qué te va a convertir en el emprendedor? Organizar los recursos que tienes. Y los recursos no tienen que ser recursos económicos. Los recursos pueden ser tu talento, puede ser tu tiempo, pueden ser tus conexiones, ¿ok? Y perseguir esa oportunidad. O sea, el emprendedor es como un cazador y está buscando ahí el momento preciso. Buscando la presa. La presa es la oportunidad, ¿está bien? Y al final, lo que te va a convertir en un emprendedor va a ser poder llevar esas ideas que tienes en tu cabeza a la acción. Unas te saldrán, otras no. Pero fenomenal. En el camino de las que te salen, ahí está el éxito. En el camino de las que no te salen, ahí está la enseñanza. Es que en el mundo de tomar riesgos para hacer cosas distintas, siempre hay una ganancia. Porque al final del camino, aprendes. Y el aprender siempre es una ganancia. Yo siempre digo, en la vida yo gano o aprendo. La palabra perder no es parte de mi vocabulario. Porque aun cuando las cosas no me salen, aprendo algo. Y el aprender es ganancia. ¿Está bien? Ser una persona emprendedora es estar dispuesto a enfrentar retos, solucionar problemas y manejar un proyecto hacia el éxito. Les pregunto yo, ¿acaso su vida no es un proyecto? Su vida es un proyecto. Tienen unas metas, tienen unas cosas que lograr. ¿Y acaso no se pasan la vida buscando cómo solucionar problemas? Pues mira, realmente están afinando rasgos de su personalidad para dirigirse a ser una persona emprendedora. Porque es que la vida te lleva a ser emprendedor. Porque tienes que buscar oportunidades, tienes que solucionar problemas, tienes que organizar recursos para solucionar esos problemas. En todo, en todo, en la vida. Porque no hay manera de que puedas ser exitoso viviendo una vida planita y una vida llana. Y ahí sentado viéndolas venir y a ver qué pasa. Pues sí, puedes vivir una vida tranquila y lo que sea. Pero el éxito, el éxito tienes que perseguirlo y tienes que buscarlo. O sea, siempre les digo a mis estudiantes, hagan cosas, muévanse, porque el éxito no va a llegar. El éxito no va a llegar. No te va a tocar la puerta un día y te va a decir, hola, yo soy el éxito, vengo por ti, te he estado buscando desesperadamente. No, 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 así no pasa. Ojalá. Sería fenomenal. ¿Ok? No, no pasa así. Tienes que ir a buscarlo, tienes que hacer cosas, tienes que buscar oportunidades. Y sobre todo tienes que atreverte a capitalizar esas oportunidades. Como les he platicado desde el principio, ser un emprendedor no necesariamente está ligado a la creación de un negocio. Ahí podemos darle la vuelta a la historia de la humanidad y los emprendedores más impresionantes no tuvieron un negocio. Miren toda esa gente que nos ha traído acá tecnologías que se están utilizando, como, ¿qué podemos pensar? Tomás Alva Edison, Tesla, fueron personas que emprendieron, nos trajeron luz eléctrica, nos trajeron uno de los mayores inventos que hay en el mundo. Y no son considerados acá un gran empresario. Tenemos otros emprendedores, sí, como Henry Ford, como Nino Zuckerberg, que sí, su razón de emprender va ligado a un negocio. Pero la motivación y el espíritu emprendedor surgió de cambiar cosas, de querer hacer algo diferente, de poder llevar la humanidad de aquí hasta acá. Y tú tienes el potencial para hacerlo. De nuevo, si no te consideras un emprendedor, posiblemente es porque no conoces bien la definición de lo que es ser un emprendedor, o porque no has tenido todavía la oportunidad de casar esa oportunidad que está en el ambiente, pero tranquilo, que va a llegar. La vida te va a llevar a emprender en tu familia, en tu comunidad, en tus estudios. Mira, cada proyecto que haces en la universidad, donde se te pide que resuelvas una situación, son proyectos emprendedores. Ahora mismo en la universidad que yo laboro, hay una iniciativa muy grande de poder llevar este mensaje de que se puede emprender más allá de la facultad de negocio, que la gente de ciencia, de humanidades, pueden emprender. Porque es que la realidad es que ahí hemos fallado durante años en no enseñarles a los jóvenes a que ellos tienen en sus manos el poder de mejorar cosas. O sea, están frescos de mente, tienen energía, vienen con los conceptos más noveles. Pues lo que hay que hacer es darles el maniquetazo para que prenda el motor de las ideas y adelante a emprender. Como yo les platico, cuando, y no sé si a los que son más o menos de mi generación tienen la misma sensación, pero a mí no se me hablaba en un salón de clases sobre que tengo que ser un emprendedor, sobre que tengo que cambiar el mundo, sobre que tengo que exponer todo mi potencial a ideas nuevas, ¿no? Y me dicen, mira, tienes tu potencial, ok, se aplica en este proceso, se aplica en esta profesión, y ya las cosas están inventadas, lo que vienes es hacer que la máquina camine, no vienes a hacer la máquina, pero yo les quiero cambiar el mensaje, y aquí hay algunos chicos que han tomado clase conmigo, y saben que siempre les digo, es que no, es que tú vienes a este mundo a hacer cosas distintas, es que tú vienes a este mundo a cambiar cosas, porque es que yo lo veo así, y no puedo verlo de otra manera. Mira, me frustraría pensar que es diferente, a lo mejor soy soñador o lo que sea, pero bueno, está bonito soñar, no me cobran por soñar, todavía. Bueno, miren esto, jóvenes, hablando de los miedos y de esas cosas que nos frenan, si dejas salir todos tus miedos, tendrás más espacio para vivir todos tus sueños. Tú tienes que decidir el mindset, tú tienes que decidir esa mentalidad en qué la pones. Si la vas a poner en el no puedo emprender, o si la vas a poner en el tengo ganas de hacer esto, tengo sueño con hacer esto, y te mueves a la acción. Eso sí es una decisión tuya, solamente tuya, ¿ok? Porque los sueños están dentro de tu cabeza, tú los puedes hablar, tus ideas, tú las puedes hablar, pero ¿quién único sabe qué tan grandes son tus sueños? ¿Quién único sabe qué tan grande es tu ilusión? Eres tú. Y entonces tú tienes que escoger si te dedicas el tiempo que tú le vas a dedicar a tu proyecto emprendedor, a tu proyecto de vida, tú tienes que decidirte si vas a gastar ese tiempo pensando en los qué no puedo hacer, o si lo vas a sacar y te vas a mover a lo que sí puedo hacer, ¿ok? Es toda una mentalidad. Entonces, sácate esos miedos, porque ¿sabes qué? Es más, yo te voy a ayudar un poquito. ¿Vas a ser un emprendedor? Sí. ¿Vas a fracasar en el camino? Sí. ¿Cuántas veces? Muchas. Pero ¿sabes qué? No importa, porque al final lo vas a lograr. No con un solo emprendedor que la haya pegado de una. No es así. No es así. O sea, el fracaso es parte. El fracaso es parte de emprender. Claro está, lo importante es medir el riesgo de ese fracaso y poder sobre todo aprender. Pero el miedo a fracasar no te puede frenar. El único miedo que te puede frenar es el miedo al miedo. O sea, lo que le tienes que tener miedo en esta vida es a tener miedo. Porque es de los sentimientos que te frenan. La gente cuando tiene miedo se frena, se congela, no se mueve, ¿ok? Y van a cambiar cosas. Para ser exitoso tienes que moverte. Entonces, salgan a un lado sus miedos, consulten. En la vida no es tan solo. Siempre hay alguien que te pueda ayudar, que te pueda dar un consejo. Pero eres tú el que sabe el tamaño de tus sueños y tus ilusiones. Y eres tú el que puede cambiar esa energía que estás dedicando en las cosas que te frenan. Eres tú el que la puede cambiar y convertirla en energía que te mueva, ¿ok? Esto aquí está aquí. Tú eres tu peor enemigo en esto de emprender. Porque eres tú el único que te puede frenar. Miren, algunos mitos jóvenes sobre los emprendedores. Dicen por ahí que los emprendedores nacen, no se hacen. Falso. Ya lo vimos ahorita en la foto anterior. El emprendedor se va haciendo con la práctica, intenta, fracasa, lo vuelve a intentar y le sale. Y se va haciendo. Nadie nace siendo un emprendedor. Nadie nace siendo un emprendedor. Puede que haya unas aptitudes que tengas, puede que tengas algún tipo de destreza que te pueden ayudar a emprender. Pero son complementos para emprender. Pero nadie nace con una estrella para emprender. Es más, no. Es al revés. Todos nacemos con una estrella. Lo que tenemos que hacer es, como les decía ahorita, llevarlo a la acción. Irnos cultivando en el emprender. Y para poder cultivarte tienes que tratar cosas. Tienes que atreverte a hacer cosas, ¿ok? El dinero es la clave para poder emprender. Falsísimo. Bueno, se me ha ido el nombre ahora, pero el creador de Papa John's, una pizza, ¿verdad? Que la compañía multinacional empezó su negocio con 600 dólares. 600 dólares tenía cuando hizo Papa John's, ¿ok? No hace falta tener dinero. Hace falta tener ideas, ¿ok? Y las ideas no tienen precio. No tienen costo. No te cuesta nada tener ideas. Realmente no te cuesta. O sea, no hay que tener dinero. Y sabes que las buenas... Si estuviéramos pensando en emprender para hacer un negocio, las buenas ideas las persigue el dinero. Tienes una muy buena idea, la presentas en los foros pertinentes y el dinero va a aparecer. O sea, no necesitas tenerlo. Necesitas una buena idea. Igual puedes tener mucho capital para emprender, pero si la idea no es buena, no va. ¿Ok? Tienes que ser joven para ser un emprendedor. Tampoco. No hay edad para emprender. Hemos visto que hay desde niños que están trayendo cosas, actividades emprendedoras, hasta personas muy mayores que en un momento dado hacen una carrera en una organización y de repente me retiré y ¿qué voy a hacer con mi vida? Pues voy a montar el negocio que siempre quise montar, voy a esto, a lo otro y empiezan a emprender. No hay edad para emprender, ¿ok? No hay edad para emprender. Y no hay edad para soñar tampoco. Ojalá, ojalá sea cierto esto de que no hay edad para soñar porque yo no me imagino vivir una vida sin sueños y sin ilusiones. No quiero llegar a viejo, que ya estoy cerquita, no quiero llegar a viejo sin, con la idea de que no voy a soñar, al contrario, quiero seguir, es más, cuando sea viejo quiero tener más tiempo para emprender y más tiempo para soñar. ¿Debes tener un grado en administración para emprender? Pues yo le dije ahorita que hemos secuestrado, hemos secuestrado, la gente de administración de empresa, hemos secuestrado el concepto de lo que es un emprendedor, pero eso totalmente. Te voy a dar un ejemplo. En una de las investigaciones que estuve realizando el año pasado sobre el perfil del empresario puertorriqueño, más del 75, 80% de los empresarios y de los emprendedores que entrevistamos no tenían un grado en administración de empresa. ¿Entiendes qué interesante? Uno pudiera pensar, eso fue una de las cosas que fue más relevante en esa investigación. Uno pudiera pensar que tienes que saber de empresa. No, no, no. Tienes que tener ganas, tienes que arriesgarte, tienes que tener ilusión y tienes que tener pasión, ¿ok? No tienes que tener un grado en administración. Inclusive podemos ver el ejemplo de los artistas. ¿Qué mayor emprendedor que un artista, que se pasa la vida haciendo abstracciones, buscando oportunidades de cómo expresar lo que siente, de cómo expresar el mundo tal cual lo ve en sus ojos y plasmarlo en un lienzo, en una canción. Para mí los artistas son la forma más maravillosa de un emprendedor. Y no necesariamente estudia en administración de empresa. Bueno, espero que acá con esto nos sirva tipo de introducción al tema de lo que es emprender. A romper conceptos, ¿ok? A romper conceptos. La idea es que salgas de aquí o con ganas de convertirte en un emprendedor, o mejor aún, convencido de que ya eres un emprendedor. Lo que pasa es que no se te hayan parado de frente a decirte, mira, ¿sabes qué? Eres un emprendedor porque buscas oportunidades, porque las capitalizas y porque te arriesgas a cambiar cosas, ¿ok? Esa es la idea. Ahora bien, les platicaba que con un grupo de jóvenes en los últimos años estuvimos realizando unas actividades de emprendimiento en las comunidades y yo me propuse una fórmula que nos llevó a grandes resultados, que nos llevó a emprender, ¿ok? Y es una fórmula que parece muy sencilla, pero es profunda. Y es que una actitud emprendedora sumado a tu esfuerzo y sumado a tu dedicación te va a llevar a los resultados. De nuevo, el resultado puede ser que el emprendimiento se dé y fenomenal eres exitoso o el resultado puede ser que no se dé, pero aprendiste, ¿ok? Tienes experiencia nueva. O sea, que como quiera que sea, si te tomas la vida con una actitud emprendedora, si le pones esfuerzo y si te dedicas, hay resultados sí o sí, sí o sí. Y a lo mejor a veces no son los que esperan, pero hay resultados, ¿ok? Sentado, haciendo nada, no hay resultado. De una realidad, no hay experiencias, no hay aprendizaje. Y con estos jóvenes, pues, trabajamos unas cosas interesantísimas. De hecho, el año pasado, si no me equivoco, presentamos en la, creo que fue el año pasado, presentamos en Interamericana, con HEDS, uno de los, uno de los proyectos, que fue nuestro proyecto. Sí, correcto, en el Student Leadership Showcase. Fue el año pasado, ¿verdad? En septiembre. Exacto. Uno de nuestros proyectos bandera y fue un proyecto que, al final, los impactos que se hicieron en la comunidad fueron los estudiantes los que prepararon los talleres, los que prepararon las presentaciones, los que prepararon las ideas. Hay algunos de ellos aquí. Y ellos saben que mi mano era, en esos proyectos, era sencillamente, era más motivacional. Era decirles que, es que yo veo en ti que eres bueno, es que veo en ti que tienes mucho talento y que tienes muchísimo potencial. Es que lo veía. Y es que lo veo en todos los jóvenes, ¿ok? Y lo hicieron, hicieron cosas maravillosas, unos proyectos. Qué pena, ¿verdad? Que el apocalipsis zombie este que estamos viviendo nos frenó, porque, en parte, eran unas iniciativas que necesitábamos estar en la comunidad. Pero, en la experiencia, pudimos rescatar una fórmula, que es esta que les presento, y la voy a discutir a continuación. Ojalá la puedan asimilar y la puedan poner en práctica, porque nos trajo muy buenos resultados. La primera parte de la fórmula es la actitud emprendedora. Entonces, tú me vas a decir, ¿qué es una actitud emprendedora? ¿Cómo puedo emprender en la vida? Porque aquí Lebrón está hablando de que sí, de que no nada más unos negocios y tal, pero ¿qué puedo hacer? Pues mira, es cómo te lo toma. Ser emprendedor en la vida es más una actitud que unas acciones que tienes que hacer, ¿ok? Tiene que ver más con cómo te toman las cosas, con esa predisposición que tienes ante los asuntos cotidianos, ¿ok? Ante los asuntos de la vida diaria, ¿cómo te lo tomas? Te toman la vida con ganas de cambiar, con ganas de mejorar, con ganas de ser cada vez mejor y de hacer un mundo mejor. Sí, pues tienes una actitud emprendedora, ante todo en la vida. Qué sé yo, la unidad más básica de la sociedad que es la familia. ¿Cómo vas a sorprender en su cumpleaños a tu pareja? ¿Te toman la vida así? ¿Cómo la vas a sorprender hoy cuando regreses del trabajo? Hasta en el mismo trabajo, ¿cómo vas a ser un emprendedor en el trabajo? ¿Qué proceso nuevo vas a traer? ¿Qué idea para un nuevo producto? ¿Qué idea para un nuevo mercado que vamos a entrar? ¿Qué nuevo proyecto de arte voy a hacer? ¿Qué manera nueva de cubrir una noticia en el caso de que sea de comunicaciones? Te tienes que tomar la vida así. O sea, te la tienes que tomar con actitud de querer buscar oportunidades y poder solucionar problemas. O sea, emprender está... Lo más difícil de emprender es eso. Es el mindset, es la actitud. Es cómo te tomas. Cómo te tomas las cosas cotidianas. Ni siquiera las cosas profundas en las que te tienes que meter mucho. Es cómo te toman las cosas de la vida normal. Y tienes que estar aquí. Tienes que cambiar esa actitud de dejar que las cosas pasen. Porque voy aquí sentado a verlas venir. No, 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 mano. La vida cuando la vives con pasión. La vida cuando la vives con entrega. O sea, cuando cada cosa que haces tú le pones pasión. Porque es que esa es la palabra. La vida con pasión es fabulosa, jóvenes. De verdad. Vivir una vida apasionada, haciendo las cosas que te gustan, persiguiendo sueños. Es fenomenal. Es preciosa, ¿ok? Es preciosa. Si en algún momento has sentido que no te ves, que no te ubicas. A lo mejor lo que te está faltando es decidirte a emprender. A sentir esa pasión y hacer cosas. Porque el que no te ve y no te ubicas, puede ser que no has logrado entender que tienes el potencial. Entonces está aquí. Tienes que cambiar esa mentalidad, ¿ok? ¿Qué más tenemos por acá? Como les digo, es un estilo de vida. Es de cómo te tomas. O sea, yo me miro todos los días en el espejo. En el baño cuando me estoy aseando en la mañana. Y digo, a ver, yo quiero ser mejor que lo que fui ayer. Yo no compito con la gente porque siempre me ganan. Yo compito conmigo mismo, ¿ok? Y me veo y digo, ¿qué puedo ser para ser mejor? ¿Qué puedo hacer para cambiar algo? Y listo. Y me levanto con esa idea. Y tengo un niño muy chiquito, de un año y medio. Y cuando le estoy cambiando el pañal, le abro y le digo, oye, Patirito, quiero que hagas grandes cosas. No importa qué. No importa qué te vayas a dedicar. Pero quiero que hagas grandes cosas. Quiero que explotes tu potencial, ¿ok? Porque desde niño no quiero criarlo como me criaron a mí programado a un sistema que ha funcionado por años, pero que puede mejorar. Yo quiero que sea él, al igual que ustedes, las piezas que cambian el sistema. La tuerca nueva que hace que engrane mejor, ¿ok? Cambiar no significa desechar lo que ya está. Cambiar lo veo en el sentido de mejorar las cosas. La pasión, la pasión, la pasión. Debe ser el faro que guía nuestras vidas. Vivan una vida con pasión. Busquen algo que los apasione, que los haga sentir que vale la pena seguir, ¿ok? Pasión, pasión, pasión y pasión. Encontré esto navegando y me pareció interesante que son las 10 actitudes de un emprendedor exitoso. Me pareció interesante. El riesgo, ya hablamos del riesgo. Ya vimos que hay que arriesgarse. Es que la palabra riesgo, ok, pues hay que atreverse. Hay que atreverse, hay que tener iniciativa, lo que les platicé ahorita. Hay que moverse a la acción. Lo que define, o sea, lo que el puente entre la definición de qué es emprender y ser un emprendedor es la acción. Lo que los une es la acción. Es hacer cosas. Tienes que hacer cosas. Tienes que estar decidido. Tenacidad, como les digo. Inténtalo, inténtalo. Vas a fallar. Vas a fallar. No importa que falles. Pero tomas con sabiduría. Fallé y no me salió. Anota. Esto no me salió. Y ahí ya hay aprendizaje. Ya hay ganancia. Entusiasmo. No puede faltar el entusiasmo. Es parte de la pasión en que estar entusiasmado. Las cosas en la vida te tienen que mover. Te tienes que sentir lleno por las cosas que haces. Y van a haber momentos en la vida que sí, te va a tocar trabajar. Quizás en un trabajo que no es el que sueña. Pero eso es temporero. Al final tienes que perseguir hacer lo que te gusta y lo que te ilusiona. Porque ese es un trigger del emprendimiento. De nuevo, eviten, jóvenes, de la manera que sea posible. Eviten hacer una vida planita y llanita y sentarse a verlas venir. Evítenlo. No nada más en el entorno laboral. En la vida en sí. En la vida en sí. Porque está más bufiado hacer las cosas con pasión y con entrega. Y con entusiasmo. Está más bufiado. Es mejor que la palabra. Que me apasiono. Autoconfianza. Fíjate, muchas de las cosas que yo les he dicho aquí es que crean, que crean y que crean. Hay un montón de gente que les dice, no, mejor conseguir un trabajito. Que estés estable. Deja de estar inventando tantas cosas. Confía en ti. Confía. Oye, tú eres el que sabes lo que das. La gente habla. Y bueno que hablen, fenomenal. Es más, ese tipo de comentarios de que no emprendas, de que no hagas. Lo que tienes que hacer es motivarte. Porque te pone una posición tan privilegiada. Porque cuando la gente te dice, no, no hagas esto, no hagas esto. En una idea que tú crees que debes hacer. Pues tú te tienes que sentir privilegiado. Porque estás viendo algo que los demás no ven. Y la definición que yo les puse ahorita de que es un emprendedor. También contenía el hecho de que ven cosas que los demás no ven. Entonces, si tú estás claro con una idea de que algo puede ser mejor. Y los demás no lo entienden así. O creen que es una pérdida del tiempo. Fenomenal. Porque estás viendo quizás algo que los demás no. Tampoco es que te tires sin chapadetas a todo. No, no, no. Tienes que ser medido. Pero no puedes dejar que perder confianza en lo que puedes dar. Tienes que perseverar. Y me faltó aquí la parte de la creatividad. La creatividad es importantísimo. Y la creatividad, yo me la tomo con cierta sabiduría. Porque cuando hablamos de creatividad, siempre pensamos en hacer algo totalmente diferente y tal. Y bueno, puede ser. Pero miren, uno de los genios más creativos que nos ha dado la humanidad es Antonio Gaudí. No sé si han de saber quién es. Un arquitecto muy diseñador de unas edificaciones maravillosas. La gran mayoría están en Barcelona. La Sagrada Familia, el Parque Huelta. Ah, sí. Eso es. Estuve en su consejo y es impresionante. Sí, no. Gaudí. Y Gaudí fuera de época, súper adelantado. Y miren el mensaje que les traigo con Antonio Gaudí. La gente puede pensar que es la persona más creativa. Que wow, hace 100 años y mira las cosas que hacía. Estaba en otro nivel, está bien adelantado. Pero la base de la creatividad, es que esta frase a mí me enamoró. La base de la creatividad de Antonio Gaudí se basaba en la originalidad. Y hoy por hoy, el que se viste diferente, dice, ah, qué original eres. Pero para la filosofía de vida, y escrito está además por Antonio Gaudí en su memoria, él define la originalidad como volver al estado original. Fíjate qué interesante. No lo ve como un estado progresivo. Lo ve como volver al estado, que mal la palabra lo contiene. Y en todas sus obras, ¿qué es la magia de Gaudí? Que recrea cosas de la naturaleza en sus obras. Hace techos con forma de, hace cúpulas con forma de caracoles. Las ventanas cuando el sol entra simulan el mar. Utiliza colores que representan el atardecer. Y lo que hizo fue volver al estado original. O sea, su creatividad se basó en la originalidad, que no es otra cosa que volver al estado original. Eso es genial, ¿ok? O sea, de repente no tenemos que pensar en hacer algo que nunca se haya hecho. Quizás retomar cosas que se hicieron y dieron resultado. Y la naturaleza dio resultado, porque ahí está. Nos da oxígeno, nos da agua, nos da calor, nos da frío. Ahí está. O sea, cuando hablamos de creatividad, tenemos que ampliar nuestro horizonte. Y no necesariamente es hacer algo totalmente diferente. Es hacer algo que funcione de una manera diferente a como se está haciendo. En el caso de Gaudí, lo que hizo fue volver a la naturaleza. Que ahí está la contestación a muchas cosas. Y finalmente con la actitud es positivo, positivo y ser positivo. Que no te desanimen y tal. Segundo elemento de la definición que hemos construido es el esfuerzo. Toda acción en nuestra vida tiene que tener un propósito, tiene que tener un objetivo, una meta. Y tiene que estar dirigida, ¿ok? Cuando hablamos del esfuerzo es hacia dónde vamos a dirigir nuestras acciones. Tiene que estar dirigida una meta. Pero póntela. Mira, el primer paso quizás hoy puede ser escribir en un papel cuál es tu meta, cuál es tu propósito, cuál es tu objetivo. Y por ahí empezamos, ¿ok? Porque una vez tú tengas clara cuál es la meta, vas a poder ver más claras las oportunidades para emprender. Porque si no, todos los estímulos llegan y no los puedes organizar. Cuádralos en tu meta, en tu objetivo. Y así te va a ayudar más a definir, ¿ok? Esto está alineado, esto no. Lo que no está alineado no lo descartas. Lo anotas en una libreta. A lo mejor mañana te sirve, ¿ok? En cuanto al esfuerzo, jóvenes, no basta con trabajar mucho, ¿ok? No es hacer mucho, sí, hay que hacer mucho. Pero vale más trabajar inteligentemente, ¿ok? Calidad versus cantidad. Es simple, o sea, trabaja inteligentemente. Maneja bien tu tiempo. Y ahorita voy a tocar unos consejitos que les voy a dar. Y de nuevo, esfuerzo. Hay que intentarlo, intentarlo. Y ya que lo intentaste, ¿sabes qué? Hay que volver a intentarlo. Lo que no puede pasar es que te coge, no voy a hacer, ¿no? El no voy a hacer no forma parte de la vida emprendiendo. Y de nuevo, una vida emprendiendo es maravillosa, ¿ok? Te llena, te llena la palabra. Alfredo, estamos a la idea. Un minuto para las 10, que es el horario, ¿verdad? Del webinar, pero está tan interesante. Sé que los estudiantes quieren seguir escuchando. Así que te vamos a dar unos minutos adicionales. Pero el chat está súper activo. Estudiantes, si pueden seguir con nosotros, se está grabando. Los que no, ¿verdad? Tengan clases, tengan que salir. No se preocupen, que vamos a seguir grabando hasta que terminemos unos minutitos adicionales. Así que adelante. No me queda mucho. Déjame hablar un poco. No, no, adelante. Adelante. Simplemente lo digo porque hay estudiantes que saben que eran hasta las 10 y a lo mejor tienen clases o algo. Sí. Pero mira, ahí están diciendo que se quedan. Así que nosotros también nos quedamos. Así que adelante. Que me envuelvo y me apasiona. No, no. Y nos encanta. Así que adelante. Están ahí los 300 conectados. Así que no hay problema. Vale, pues. Nada, vamos a darle. Mira, Henry Ford, un gran emprendedor. Los obstáculos son esas cosas espantosas que ves cuando apartas los ojos de la meta. Es lo que hemos estado hablando. O sea, sí hay obstáculos, pero enfócate y mantente en tu línea, ¿ok? Tercer elemento, la dedicación. Para empezar un gran proyecto, esto hace falta ser valiente. Hay que atreverse, pero para terminar un gran proyecto hace falta perseverancia. Tienes que seguir, seguir y seguir. Es importante que lo tengas. ¿Ve? La perseverancia. No se quite. Duro, duro, duro. Marie Curie, una científica que fue de las primeras, pionera en trabajar con este tema de la radioactividad y que le debemos mucho, muchos de los avances en la ciencia, como la quimioterapia, por ejemplo, etc. Miren esta frasecita que nos deja. La vida no es fácil para ninguno de nosotros. Más para ella, que en ese tiempo una mujer científica era imposible, ¿verdad? Pero, ¿qué importa? Hay que perseverar y sobre todo tener confianza en uno mismo. Hay que sentirse dotado para realizar alguna cosa y que esa cosa hay que alcanzarla, cueste lo que cueste. Miren lo que nos dice una mujer en un tiempo donde la mujer no trabajaba, era reprimida para la ciencia, no la dejaba. Y nos dice que hay que perseverar. Y gracias a ella hoy se salvan vidas con cáncer, ¿ok? Gracias a sus avances. Si nos habla de perseverar en tiempos durísimos para las mujeres, hay que perseverar, hay que hacerlo, ¿ve? Hay que llenarnos de estas frases porque son gente que ha cambiado el curso de la humanidad. Hay que llenarnos, hay que entendernos, hay que meternos en lo que los demás han hecho. Una de las cosas que nos frena en el momento de poder emprender es dar desidia, la pereza o la procrastinación. Aquí les voy a dar rapidito unos tips de cómo eliminar esos obstáculos que nos hablaba Henry Ford. Calcula el costo de esa pereza. ¿Cuánto estás perdiendo por ser perezoso? ¿Cuánto estás dejando de ganar por estar mucho tiempo quizás en el celular, por ejemplo, como les digo a mi niño? El iPhone me da un informe de cuánto tiempo uno gasta en redes sociales, en jueguitos, en lo que sea. El domingo me llega ese informe. Un estudiante, un día me dijo, profes, que no tengo tiempo. Y yo le dije, abre un momento tu celular y vamos a ver tu informe. En la semana tienes 14 horas en redes sociales. Saca una hora. Y quédate con 13 horas viendo redes sociales porque son fenomenales, porque lo que sea. Pero saca una hora y dedícale a tu proyecto emprendedor. Dedícatelo a ti a estudiar, a hacer cosas. O sea, tiempo hay. Tu día tiene las mismas 24 horas que el mío. Lo que tienes que hacer es organizarlo. Y para eso de organizarse, pues está el principio de preps. Lo peor es entradas, primeras salidas. Lo que más te cuesta hacer, termina lo primero para que puedas hacer lo otro, que lo disfrutas más. Divide tareas en porciones manejables. Mi papá me decía, cuando tenía un problema muy grande, me decía, velo como una ola. Tú puedes ver una ola gigantesca encima tuyo, o puedes ver como muchas gotas encima tuyo. Es más fácil combatir contra muchas gotas que contra una ola grande. Y es lo mismo. O sea, pártalo en pedazos pequeños. Limpia tu mente del desorden, orgánízate, satisface una cuota de estimulación. Por ejemplo, a mí me gustan los videojuegos y este año salieron consolas nuevas. Salieron el Xbox nuevo y el PlayStation nuevo. Yo quiero el PlayStation, lo quiero y quiero jugar. Y estoy haciendo unos estudios en estos días, ¿verdad? Para seguir proyectando mi carrera. Y yo me propuse a mí que no me voy a comprar el PlayStation hasta que saque la certificación que estoy haciendo. Esa es mi cuota de estimulación, ¿ok? Aparte de que quiero tener una certificación que estoy sacando y tal, pero cuotas tangibles. Cuotas tangibles. Hasta que no termine de hacer esto, no me coma el mantecado, no esto, no salgo a la cancha, tal. Hagan cuotas tangibles. Y elimina las recompensas tangibles que te otorga la pereza. O sea, porque la pereza y la disidia también te dan alguna satisfacción. Elimínalo, o sácalo de tus prioridades. Y con eso puedes dirigir un poco más tus esfuerzos. Y finalmente, que es la parte que más me gusta de esta presentación, es que el resultado más importante de tu proyecto emprendedor eres tú. Tu historia, tu trayectoria, tus logros, tu legado, tu recorrido, el verdadero producto de tus iniciativas de emprendimiento eres tú. Eres tú lo que haces. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿En lo que te conviertes? Todas las demás cosas grandes en tu vida no son un producto final, son consecuencias de algo superior, jóvenes. Y era como les platicaba ahorita, poder mirarte al espejo y decirte a ti mismo que has logrado hacer la diferencia. Ese es el resultado de cualquier proyecto emprendedor. Eres tú. Y como decía Walt Disney y ya con esto vamos recogiendo, pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Atrévete a emprender, jóvenes. Atrévanse a emprender. Como dice ahí, les traigo este mensaje más motivacional y vivencial. Lo hemos vivido con unos jóvenes que están por ahí. Lo he vivido en mi vida y de verdad que vivo una vida con pasión y vivo una vida que tiene norte y que me ha dado muchas satisfacciones. Los invito a reflexionar un poco y a que se lo tomen con sabiduría en el tema de querer cambiar cosas y hacer grandes cosas. ¿Está bien? Les doy las gracias. Si tienen preguntas, comentarios, creo que hay un tiempo y aquí estamos. Estoy contento. Creo que andaba hoy lúcido y andaba inspirado. Qué bueno. Pues sí. Parece que sí. Ese entusiasmo nos ha motivado a todos. Mira, todavía tenemos aquí un grupo en el chat. Todo lo que hemos visto, ¿verdad? No sé si has podido ver el chat. Es que está súper interesante dándote las gracias que el tema está súper interesante y la forma en que, ¿verdad? A todos les ha encantado la forma que lo abordaste. ¿Alguien tiene alguna duda? Pregunta. Este es el momento. Puede abrir su micrófono o ponerlo en el chat. Así que este es el momento. Si quieres, creo que estuvo súper claro. Mira, todavía ahí llegamos a tener 302 personas. Obviamente, muchos todavía tienen clases, por eso tratamos de hacerlo en un horario, ¿verdad? Que todos puedan estar. Así que nada, lo que vean es excelente. Ahí hay alguien. Buen día. Sí, adelante. ¿Su nombre, por favor? ¿Galaxy? Sí. 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 Creo que tu niño o tu niña se aprovechó del micrófono. Sí. Hay niños secuestrando. Sí. ¿Alguien te quitó el micrófono? Ay, Dios mío. Pero te escucho. ¿Quieres hacer una pregunta o es que...? Ok. 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 Nada. Pues, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta? Si no tienen duda, por favor pongan el mute para el beneficio de los demás que puedan escuchar bien. ¿Galaxy? ¿Vas a hacer una pregunta? Te pongo... Hay una pregunta, yo ver, quizá en el chat. Adelante, Carmen. De William Cortún Rosado. Dice, ¿Cómo se puede accionar en la fase de inversión de una empresa? En adición, ¿Cómo se logra conseguir los permisos provisionales de patentes municipales y estatales? Sí. Eso en este país es difícil. Sí. En ese tema, bueno, lo primero es en cuanto a la parte de... Vamos a tomar dos preguntas. ¿Cómo se puede accionar en la fase de inversión de una empresa? Pues, mira, lo primero que aquí tienes que hacer es retomar, ¿verdad? ¿Cuáles son... ¿Dónde estás parado con tu empresa? En la fase de inversión, no sé francamente si me estás hablando desde la fase inicial, etcétera. Antes de hablar de inversiones en una empresa, debes aclarar muy bien, muy, muy, muy bien, ¿cuál es el objetivo? A corto y mediano plazo que tienes para esa iniciativa de emprendimiento, si ya tienes todas las ideas claras, pues ya entonces te puedes mover a una fase de buscar permisos y de buscar inversiones. Hay muchos foros que te pueden ayudar a conseguir inversionistas. Está, por ejemplo, aquí en Puerto Rico que se me viene a la mente te pueden ayudar organizaciones como el Grupo Guayacán, como Colmena 66, creo que también anda metido en eso, de hacer conexiones para la búsqueda de financiamiento y la parte de los permisos va a depender mucho de qué tipo de negocio quieres hacer, ¿ok? Puedes comenzar buscando en la industria que estás, hay varios gremios, por ejemplo, si tu emprendimiento trata sobre la industria turística, pues debes tocar puerta con las oficinas de gobierno que trabajan con turismo porque es que cada industria tiene unas particularidades. O sea, para eso no hay una contestación general y que aplique a todo porque cada industria tiene sus regulaciones. Si puedes comenzar, si puedes dar un paso primordial que lo incluya en todas las iniciativas que es sacar tu permiso de comerciante, ¿ok? Que eso es un trámite que tú puedes hacer por internet y por ahí empieza todo. O sea, tienes tu permiso de comerciante y esto, lo de armar un negocio es, tienes que comenzar y siempre les digo a mis estudiantes que comiencen por esa parte porque una vez tú tienes tu permiso para hacer negocio bajo la industria que quieres, ya está, ya te puedes sentir un emprendedor. Hace poco uno de los muchachos del grupo del que les hablaba sacó su patente curiosamente para poder dar unos, en cada año que está Placita Viva para poder llevar sus productos y hoy por hoy así empezó y le dije sácalo, saca tu permiso de comerciante porque así te vas a sentir ya un empresario y hoy por hoy tienes un negocio de comida y ya está hecho una empresaria, por ejemplo, en la fase que estás debes buscar esos recursos, esos grupos como los que te hemos mencionado que te conectan, que te conectan con inversionistas, debes preparar un plan de negocio en caso de que necesites ir al banco a buscar financiamiento, pero debes conectarte porque no todo tiene que ser préstamo, ¿verdad? Puedes también conseguir inversionistas. Lo importante en esta parte es que tengas bien depurada la idea, que tengas bien organizado todo porque a la hora de presentar y de buscar financiamiento no puedes fallar ni con los bancos ni con los inversionistas. tienes que estar tienes que estar claro, tienes que tener la pasión y tienes que tener todas tus partes organizadas y empieza a creértelo. Lo de conseguir el permiso de comerciante te toma cinco minutos por internet, ¿ok? Cinco minutos y eso va a dar inicio a que ya te sientas que estás en el loop, que estás en la movida y por ahí comienza todo y te empiezas a creer las cosas, ¿vale? Eso es así. Hay una pregunta. Hay otra pregunta, sí, pero antes te iba a decir que nosotros hicimos un Sudden University Show que es que vinieron de Puerto Rico al lado del centro de convenciones, del centro de convenciones, no, del Choliceo, está el área de exportaciones, no me acuerdo ahora bien el nombre de la agencia, lo dice arriba bien grande y ellos ahí, creo que es el Puerto Rico que ellos dieron mucho y nos dieron uno de los talleres, me comprometo a buscar el nombre, tiene que ver con exportaciones y comercio y ahí ellos tienen un sinnúmero de recursos, dan ayuda, o sea, eso es del gobierno que está hecho para emprendedores, igual que Colmena 66, aunque Colmena 66 está más enfocada en la área tecnológica, pero igual, tienen un sinnúmero y no solo ellos tienen recursos, sino que te conectan con otros recursos, así que nos invita. Yo creo que esa es la clave, yo creo que en esta etapa, la clave es conectarte con diferentes entidades, con entidades de gobierno, entidades privadas, pero debes conectarte, ¿ok? Esto no se hace solo, el negocio no se monta solo y depende enormemente de que estés conectado y esas conexiones puede ser, comienzan con una llamada telefónica, empiezas, oye, mira, tengo tal duda y empiezas a buscar la cámara de comercio, hay varios gremios, Guayacán, como les platicaba, pero mentalízate en que estás en una etapa de hacer el grupo y de conectarte con gente clave, con recursos clave, en eso te debes esforzar y esas personas te van a ir dando luz porque realmente no hay una contestación única, dependiendo la industria, dependiendo el tipo de empresas, hay diferentes particularidades, entonces tienes que buscar en qué es tu emprendimiento y manejarlo desde esa perspectiva de qué grupos me pueden ayudar, hacia dónde me pueden dirigir, que el que no te ayuda te dirige, que es lo bueno, el que no te da la solución te dice, llama aquí. Eso es así, en sus universidades también, en las oficinas que tienen que ver con Belas, Small Business Administration, todo eso, casi todas lo tienen también ahí. Hay una pregunta, Karen, ¿cuál es? Sí. Otra para ti, Alfredo. De Andrea Torres, ¿cuál es tu consejo para enfrentar el miedo? Cuando el miedo llega a un punto hasta paralizarse, ¿usted le ha pasado lo que se conoce como action paralysis? ¿Sabes lo que tienes que hacer si tienes los recursos pero te trancas al momento de actuar? ¿Algún consejo? Sí, y muchos. Mira, la parálisis, tan temprano como hoy, que no podía entrar a la presentación, iba a presentar un grupo grande, medio vértigo, y no entraba, y llamé a mi esposa, mira que no entra, todos los días me voy a parar frente a un salón de clases, me da terror, pero me motiva eso, porque si me siento inseguro, si me siento que no me va a salir, quiere decir que estoy haciendo algo diferente, quiere decir que me estoy retando, y eso me motiva, ¿y cómo enfrento el miedo? Pues sabes que le tengo miedo a tener miedo, ¿ok? y tomándome el fracaso como algo natural en la vida y tomándomelo con sabiduría, sí me da parálisis muchas veces, para muchas veces, mira, cuando era chamaco tenía una banda de rock, y escribíamos nuestras canciones con mi hermano, y las tocábamos, a mí nunca se me va a olvidar que una de las canciones que yo escribí con mi hermano, y las íbamos a tocar, íbamos a empezar a hacer el show, y mi hermano se voltea pálido, que era el cantante, y me dice, oye, ¿cómo empezaba la canción? Una canción que escribíamos, que tocábamos todos los días, y me volteé y me dice, ¿cómo empieza la canción? Yo le digo, ¿sabes qué? Se me olvidó también a mí cómo empezaba, y eso me pasa todos los días, y me pasa pronto. Ahora, las ganas de hacerlo mejor, las ganas de el espíritu, el miedo es chiquitito al lado de mis sueños, y como yo te decía ahorita en la presentación, me enfoco más en el sueño y en la meta, que en el miedo y en el obstáculo, porque ¿sabes qué? El obstáculo va a estar, el fracaso va a estar, pero tienes que cambiar tu mente hacia que el fracaso no es malo, el fracaso es parte de la enseñanza, y el miedo sí, te va a paralizar, pero conócelo, experiméntalo, y al final disfrútalo, porque cuando tengas miedo a algo, quiere decir que algo está cambiando, y eso es un buen camino para emprender. Tómate el miedo con sabiduría, porque todos lo sentimos, es una condición humana, y no está mal tener miedo, tener miedo es ser humano, y ser humano, somos la criatura superior, o sea, qué bueno que tienes miedo, porque eso te hace más humano todavía, entonces, tómatelo con sabiduría, y ahora, muévete, aquí sirve el consejo, del miedo a la acción, esto me está frenando, ¿a dónde, qué tengo que hacer para que no me frene? ¿qué tengo que hacer? Mira, a mí, por ejemplo, hoy en la mañana, la computadora no me prendía, porque estaba como, ¿y qué hice? Subí otra computadora, subí otra computadora, y dije, si no me sale en esta, me sale en la otra, se acabó el miedo, y la computadora subió, pam, o sea, tienes que moverte, y estrategia, pam, 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 ¿qué puedo hacer? Y conoce el miedo, o sea, no le reúyas al miedo, la mejor manera de vencer a tu adversario, es conociéndole, es sabiendo por dónde te va a golpear, entonces, conoce el miedo, y enfréntalo, te va a salir algunas veces, otras no, pero en el camino hay aprendizaje. Eso es muy cierto, a mí me pasaba al principio, cuando tenía que hablar frente al público, me daba dolor de barriga, y yo lo que hacía era, evitaba comer, porque sabía que, tú sabes, que cuando uno come, pues peor, así que, así que conoce el miedo, eso está muy bien, Natalia, creo que quería decir algo en el micrófono, Natalia, breve, porque estamos cortitos de tiempo. buenos días, mi nombre es Natalia Soto, soy del recinto de Carolina, localidad barceloneta, del programa, y nada, solamente quería, Ana Jiménez, Ana Jiménez, ah, ok, excelente, adelante. Se lo quería agradecer, este, al doctor, por, pues, por la motivación, yo llevo un año, con un negocio local, online, y, como que me había desmotivado, un poquito, respecto, verdad, a los movimientos, que estaba viendo, pero, gracias al taller, pues, ha sido de mucha motivación, y mucho aprendizaje, verdad, para poder, este, seguir, haciendo crecer el negocio, y, y, seguir tomando riesgos, para, alcanzar las metas, que, que tengo trazadas. Y, esos momentos de desmotivación, Natalia, son propios del proceso, y son naturales, ok, igual que los miedos, es natural, si estás experimentando eso, si estás sintiendo eso, es que vas encaminado, porque a nadie se le da el negocio, flores, a nadie se le da la iniciativa emprendedora, sin ningún obstáculo, si estás viendo obstáculos, es que vas encaminada, y, de nuevo, lo que le platicaba la compañera ahorita, lo que tienes que hacer es, lo que te está moviendo, lo que te está deteniendo, busca, ¿cómo lo puedes eliminar? Como decía Henry Ford, o sea, los obstáculos, es lo que vemos, las cosas horribles que vemos, cuando nos desenfocamos de la meta. Luleky, hay un profesor que, que aportó a la pregunta, Rafael del Río, que nos dice que, la recomendación para comenzar un negocio, en Puerto Rico, debes llamar al municipio, donde lo vayas a comenzar, porque hay municipios autónomos, que los manejan ellos los permisos, o llamar a OGP, para los permisos, es prácticamente, ¿verdad? Gracias profesor, lo que veníamos comentando, es buscar el recurso, solo no puedes, toca puertas, ve al municipio, yo creo que esa es la primera parte, la tienes que ir al municipio, y a los gremios, que te pueden ayudar. Gracias profesor, ahí vamos alineado. Tengo también una solicitud de Galaxy, si Galaxy, si ya tu hijo te dio el micrófono, puedes abrirlo, para que, que fue la que ahorita. Galaxy, ¿estás ahí? Bueno, parece que se lo volvieron a quitar. Nada, ¿alguna otra duda, pregunta, un minutito más? Este es el momento, si no cerramos, porque siempre nos gusta, ser puntuales con nuestros eventos, y obviamente, cuando son temas así, no queremos cortar, ¿verdad? la inspiración, y estuvo excelente, de verdad, no teníamos duda de eso. Ah, Galaxy, lo recuperaste, rapidito Galaxy, que contigo cerrado. Sí, buenas tardes, este, mi nombre es Leslie Martínez, eh, estudio en el EDP University, en Guaynabo, este, mi pregunta es, el foro de marketing, ¿es seguro para comenzar un negocio? El foro de marketing, no sé a qué te refieres con el foro de marketing. Eh, ok, el foro de marketing es cuestión de las redes sociales. Sí, sí. Si intenta. Sí, Diego, bueno, 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 no hay nada, seguro como tal, seguro, seguro como tal, no hay nada. Ahora, sí, que si es una herramienta que puede, este, ponlo en mute, ponlo en mute, este, el teléfono, adelante. Ok, no problemes. Seguro, pues no te puedo decir que sí es seguro, pero sí te puedo decir a ti que las redes sociales y la tecnología son herramientas para potenciar impensablemente cualquier iniciativa de negocio. Y de hecho, no solamente potenciar, es llevar el negocio al bolsillo desde la gente, porque la gente tiene tu negocio, si estás en redes sociales, tiene tu negocio en el bolsillo. Lo debes explorar, hoy por hoy, el negocio que no está activo en las redes sociales, tiene menos posibilidades de exposición. Así que desde ese punto de vista, debes explotar las redes sociales, debes encontrar tu mercado, que lo bueno de las redes es que te hace unos procesos de segmentación de mercado, que te los adelanta, y no solamente redes sociales, busca una estrategia multivariable, de que puedas llegar a diferentes foros por diferentes canales, pero las redes sociales tienen que ser, además es muy barato en comparación a otros canales, pero sí, definitivamente, redes sociales tienen que estar como parte de tu estrategia. Excelente, excelente pregunta. Mi nombre es Galaxy, ¿cuál es tu nombre? No es Galaxy, ¿cuál es el nombre? Leslie Martínez. Ah, Leslie, gracias, Leslie. Pues con Leslie terminamos. También tengo otra preguntita, en base a, cuando uno hace las plataformas, en las redes sociales, y tu negocio, también se requieren los permisos, ¿verdad? Sí, toda actividad comercial, debes hacerlo bajo el marco jurídico que aplique. Esa es la mejor manera de empezar, toda actividad comercial, es bajo el marco de la ley, porque, por parte de las regulaciones, te ayudan a estructurarte para otras cosas, y además, no queremos que tu negocio sea exitoso, y te lo vienen atrás por falta de una regulación. Para todo en la vida, hija, hay que estar bajo el marco de la ley, y los negocios no son la excepción. O sea, empieza con el pie derecho, y sí, como te digo, el permiso de comerciante no cuesta nada, porque es gratis, y te toma cinco minutos hacerlo, por ahí puedes empezar. Pero siempre ten en mente, hacer las cosas con la mayor integridad, y estar bajo el marco de la ley, es parte de hacer las cosas con integridad. Hago la pregunta, porque realmente, muchas áreas, mucha gente también dice, tírate así, esto no es nada, eso el gobierno no, y yo como que yo dije, no, pero para mí, yo prefiero buscar la información, donde realmente es. Sí, sí, y el marco legal no lo puede sacar nunca, nunca, nunca. Claro, Eso es así, Leslie, gracias, ponte en mute, para que, ¿verdad?, podamos cerrar, gracias por tus excelentes preguntas, también veo que Valeria puso, recomendación, comienza tomando cursos de marketing online, y una buena plataforma es Shopify, comencé reciente, un negocio llamado My Mini Fashionista, una tienda de ropas de niña, ay, mira que interesante, eso está buenísimo, así que ves, cosas así, son excelentes, nos alegramos mucho que esto, todavía tenemos 170 conectados, haya sido, ¿verdad?, de mucho beneficio para todos, definitivamente, gracias nuevamente Alfredo, por esta excelente presentación, esta misma tarde pueden ver el enlace al video, que se lo hacemos llegar a Jeriza, que es la que se encarga de subirlo, y Stephanie, que es nuestra coordinadora de marketing, que es estudiante también de ustedes, de UAGM, y está trabajando con nosotros, se va a encargar de poner en las redes, Stephanie saluda, en las redes también va a poner, velas, diferentes highlights de esta presentación, Alfredo, y también va a anunciar cuando el enlace esté listo, así que gracias a todos, unas últimas palabras Alfredo, antes de que lo dices. Y Karen, muchas gracias, de verdad, la pasé muy bien, lo disfruté mucho, siempre trato de en estas cosas, no solo llevar el mensaje, sino disfrutar, francamente, me imagino que se me nota, ¿verdad?, disfruté mucho, y saben, cuando necesiten un recurso, estoy bien comprometido con lo que hacen, y con los mensajes, y lo que están llevando a la juventud, siempre cuentan conmigo, y gracias por contar en esta ocasión, estuve muy contento, y muy, me divertí mucho, y lo disfruté muchísimo, gracias. que bueno, que no te falló la tecnología, que estuviste ahí todo el tiempo, así que gracias, recuerden, el viernes próximo, es a las 2 horas de nosotros, que es la 1 hora del Este, porque como están enfocados a Estados Unidos, está la 1 primero hora de ellos, pero es las 2 horas de nosotros, así que los esperamos, esperamos que puedan seguir, y el 5 de marzo, tenemos al doctor Gabriel Paisi, para los que no lo conocen, que es el, ¿verdad?, es muy conocido, por su sección de En Buen Español, que sale en varios programas de televisión, y va a estar hablando, del poder de las palabras, y el viernes que viene, tenemos a Ronald Bautista, que es un joven, emprendedor, así como dice Alfredo, que se ha hecho camino, en Estados Unidos, como hispano, que ha sido una persona, que ha, ¿verdad?, ya no quiero adelantarle, su historia de éxito, porque es excelente, así que, nada, los esperamos, a los que puedan estar con nosotros, ayúdenos a regar la voz, para que otros también, puedan beneficiarse de estos eventos, que son totalmente libres de costo, al igual que los servicios, para estudiantes, quiero enfatizar, que son totalmente libres de costo, aunque lo puso en el chat, pero para todos, y los que necesiten acceso, a la clave de edad, ¿verdad?, de las bases de datos, para practicar exámenes, buscar por internado, buscar becas, a nivel graduado, y subgraduado, o todo, ¿verdad?, todos los recursos, que tenemos disponibles para ustedes, pueden escribirnos a, info.heds.org, ¿ok?, así que gracias, que tengan excelente fin de semana, mascarillas, si van a salir, cuídense mucho, y muchas gracias a todos, los esperamos el viernes próximo, gracias Alfredo, lindo fin de semana. Gracias, y cuentan conmigo siempre, que estén bien. Claro, claro que sí, te tomaremos la palabra, excelente día para todos, cuídense, bye bye. no, у, cuando llegamos, sea uno, si tú, san stata. so, si, el, tan,